Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal Ceci Love. El día de hoy vamos a conocer algunas de las pinzas más comúnmente utilizadas en bisutería y algunos de sus usos. Y estamos muy contentos y queremos compartir con todos ustedes que en Ceci Love ya contamos con nuestra propia línea de pinzas en acero inoxidable de precisión que están hermosas y preciosas para que armen sus bellos accesorios. Pero antes de pasar a verlas, a que se las presente, quiero mandarle un saludo a Isaías que ayer me recordó que no estamos solos, que ellos también nos acompañan. Isaías, lo que pasa es que las chicas me mandan muchos mensajes, sus fotos y se comunican mucho conmigo. Una disculpa por olvidarme un poquito de ustedes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, mándame mensajitos para tenerte presente y pues bueno, vámonos a conocer a estas preciosidades. ¿Me acompaña? Estas son las pinzas más comúnmente conocidas para armar los accesorios en bisutería. Vamos a iniciar con la pinza de corte, que esta nos sirve para cortar alambres delgaditos desde, no sé, el 26 hasta un milímetro aproximadamente. Esta es la pinza de punta redonda, por su forma también es conocida como pinza cónica, ya que tiene la forma de un cono. Estas son las pinzas de presión punta fina. Estas son también pinzas de presión y son de punta cuadrada. Estas también son pinzas de presión y son de punta curva. Estas son las pinzas de punta de nylon, ya que cuenta con unas bases aquí en la punta que nos ayudan a alisar el alambre. Y esta es la pinza cóncava, ya que tiene una cónica y una cóncava, que nos sirve para hacer engarces, ya sea de rosario, engarce sencillo, figuras. Ahorita vamos a ver cómo funciona cada una de ellas, pero primero quería comentarles que las más básicas para iniciar serían estas tres, que son la de corte, punta y presión. Con estas pinzas ya podemos trabajar, las demás vienen a ser como un complemento, que si las tienes, pues qué padre, porque te ayudan a que la calidad de tus diseños, pues mejore bastante. Pero de momento, para iniciar con estas tres, es más que suficiente. Vamos a ver cómo trabaja cada una de ellas. Vamos a utilizar la pinza de punta redonda para hacer un... Puede ser un broche para collar o para pulsera, para que vean que es muy sencillo. Con las pinzas, con las puntas de la pinza redonda nos ayuda a hacer una argolla y con lo más grueso le damos la forma. Vamos a utilizar las pinzas de corte. Y nuevamente con las pinzas de punta redonda, vamos a hacer el cierre aquí en la punta. Vamos a hacer una U. Y con la de presión lo juntamos. Se deformó un poquito, volvemos a usar la forma de la pinza para cerrarlo, darle la forma. Como ven, es bien sencillo. Esta parte va aganchada en un extremo del collar o la pulsera y la otra entra en una argolla. Vamos a ver si con este pedacito nos alcanza para hacer un arete. Vamos a utilizar las pinzas nuevamente de punta redonda. Vamos a hacer un gancho de arete. Se puede hacer de muchas formas los ganchos para arete. Por aquí les voy a dejar la tarjeta para que vayan a visitar el video de cómo hacer ganchos para arete. Y vean que es muy sencillo. Hacemos nuevamente el círculo. Lo primero es girar hasta donde tope. Para esto me voy a ayudar con la pinza 6 en 1 por la parte más ancha. La sujeto y le doy forma. ¡Ay, no alcanzó! Vamos a agarrar entonces la más delgadita para que nos alcance. Solamente para que se den una idea. Y aquí en la punta le vamos a doblar. Y pues ya ustedes lo van perfeccionando con calma. La idea aquí es que vean para qué nos sirve cada una de las herramientas. Vean que son prácticas. Vamos a hacer ahora un engarce sencillo. Vamos a utilizar el calibre número 22. Vamos a hacer el engarce sencillo. Nos vamos a apoyar con la pinza de punta redonda. La he marcado con un marcador para que todas las argollas me queden a la misma medida. Y lo que hacemos es presionar, girar. La idea aquí, más que aprendan a hacerlo, que ya lo hemos visto en otros videos, es que vean el uso de las pinzas. ¿Cómo es para qué pueden servir? Aquí vamos a cortar en el otro extremo aproximadamente. Pues es a cálculo dependiendo la medida de su argolla. Giramos hacia adentro y enderezamos. Y ya quedó. Así pueden ir uniendo para hacer un collar, una cadena, un brazalete. Ahora vamos a mostrarles el engarce de rosario. Que lo podemos hacer igual con las mismas pinzas. Aquí es donde nos vamos a apoyar con la pinza de punta de nylon para enderezar el alambre. Colocamos una cuenta. Giramos. Sujeto con la pinza de presión. Y enroscamos. Con la pinza de presión vamos a bajar la punta que quedó. Y hacemos en el otro extremo el otro nudo que es conocido como engarce o nudo de rosario. y ven como se usan muchísimo estas pinzas. aquí voy a ocupar la otra de punta plana para enderezarlas. Aquí ya estamos terminando nada más para que ustedes se den una idea de lo mucho que se ocupan estas pinzas. Vamos a utilizar antes de terminar la de punta cóncava para que vean que hace exactamente lo mismo. No la tengo marcada pero más o menos como por ahí debe de ser. Vamos a presionar para que se haga el medio círculo. Ya quedó el medio círculo enrosco. Y lo padre de esto es que solo con presionar abajo el mango de la pinza el círculo ya está listo. ¿Lo ven? Está padrísimo. Pueden con la pinza ahí adentro enroscar o lo cerramos y todavía no lo engarzo pero no hay ningún problema porque tenemos el otro extremo para poder remediarlo. Bajamos la punta y aquí está el engarce. Como ven está muy padre. Vamos a hacerlo por el otro extremo. No la tengo marcada así que lo estoy haciendo al tanteo. Ya está el círculo con solamente presionar el mango es lo padre. Es muy práctica. Me gusta mucho. Aquí corto para hacer el engarce que son unos dos nudos y antes de cerrar coloco la cadenita que estamos haciendo. Sujeto la argolla y con las pinzas de presión de punta cuadrada me puedo ayudar para dar las vueltas y con la punta plana vamos a llegar lo más cerca que se pueda a la piedra a la base para hacer el corte y pues como ven ya quedó lista. Miren qué bellos se ven. Ustedes pueden decorar con cristales piedras cualquier diseño que hagan se va a ver hermoso. A ver se va a ver muy bello. Miren para que distingan estos son los engarces sencillos que nada más es hacer un giro con el alambre es como hacer un círculo y este es enroscar. Aquí puede variar la cantidad de alambre que ustedes le pongan cada vuelta que hagan hace más espacio y las piedras pues quedan más distanciadas una de la otra ya sería cuestión de qué diseño quieran hacer que tanto alambre quieran gastar si quieren que pese que no pese ya todo va dependiendo de su diseño. Vamos a ver ahora las pinzas de presión que nos sirven para muchas cosas esta por ejemplo nos ayuda para sujetar nos ayuda para presionar vamos a suponer que queremos hacer una pulsera y la vamos a hacer con broche de perico por ejemplo vamos a poner el tapa nudo y vamos a usar la grapa grapa o remache y lo que hacemos es presionarla se presta muy bien ponemos el tapa nudo y lo cerramos y aquí podemos continuar con nuestro diseño en este extremo se le colocaría la argolla y el broche perico y pues acá ya le ponemos lo que vayamos a ponerle vamos a ver cómo se abre la argolla aprovechando que estamos aquí con las pinzas de presión las argollas siempre es importante abrirlas de atrás hacia adelante y no hacia los lados para no deformarlas es colocar una pinza en un extremo de la argolla teniendo por la parte de arriba la parte donde abre y con la otra es girarlo hacia adelante y hacia atrás vamos a colocarlo aquí suponiendo que hemos terminado nuestro diseño y ahora las empatamos y presionamos tantito con la fuerza de las dos pinzas queda perfectamente cerrada y no hay manera de que se te abra o se te salga para tu trabajo y ves ya quedó listo es importante tratar de cortar los hilos con tijeras para no ir acabándole el filo a nuestras pinzas de corte no usarlas para otras cosas que no sean alambre delgadito para no irlas dañando y en caso de que tengas por ahí algunas pinzas que ya no tengan filo lo que he visto que funciona y no lo he probado pero he visto que dicen que sí funciona es cortar aluminio trozos de aluminio y eso le va haciendo que les vuelva el filo luego lo voy a probar y voy a ver si es verdad ahí les cuento si alguna de ustedes ya lo hizo platíquenme por favor a ver si eso funciona para que las demás chicas también lo pongan en práctica vamos a enseñarles un uso más de esta para hacer figuras por ejemplo con el mandril también para hacer argollas ay es que hay tantas cosas que hacer nada más que no quiero que se vaya tan largo el video ya se dieron una idea cómo funcionan las pinzas con esta podemos hacer una cadena de infinitos muy bonita o de ochos que me gusta mucho y miren qué lindo queda bien bonito aquí pueden ir haciendo el eslabón y ya se hacen un collar una cadena a ver si aquí se da mejor queda muy bonito qué más pues por ejemplo hacer argollas también puede ser hay infinidad de cosas pero como les digo las pinzas las pinzas principales para trabajar en bisutería son pinza de punta corte y presión teniendo esas puedes iniciar hacer tus proyectos y ya de aquí vas sacando tus argollas y tarán puedes hacer las argollas a la medida que tú necesites teniendo tus esta pinza por eso tiene varios niveles para ayudarte a que hagas muchos trabajos por ejemplo las medallas que biselamos las hacemos con las pinzas de 6 en 1 para que la ubiquen con esta pinza hacemos pues muchos proyectos todas nos sirven para hacer grandes cosas ya cada quien va a ir buscando dependiendo de su estilo en qué las utilice para qué le sirva cada una de ellas pero estas son las cosas como más básicas que hacemos en bisutería y pues las pinzas que te pueden ayudar son estas ya ustedes van eligiendo cuáles quieren y cuál se van a ir comprando pueden ir de una en una o pueden comprarlas todas de una vez eso ya queda a su criterio pues esto ha sido todo por hoy espero que el video haya sido de su agrado les sea de utilidad lo compartan y estén muy al pendiente de nuestra página web que es www.cesilovevisuteria.com.mx como quiera por aquí les van a dejar por aquí se los van a dejar ya que me hagan reír por aquí les van a dejar el nombre de la página para que estén al pendiente de nuestros precios descuentos y promociones para el buen fin yo les mando un fuerte beso un abrazo y nos vemos próximamente en un próximo video con favor de Dios que tengan un lindo y bendecido día bye bye los más comunes usadas en bisutería y algunos de sus usos ha 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 Gracias por ver el video.